Hola que tal como estamos aquí una vez más con ustedes miren saludándoles a la distancia espero que todos estén bien con los suyos y aquí reportándome con ustedes desde antojando con jose barrera para estar con ustedes una vez más a través de este vídeo que voy a preparar con ustedes pero antes le quiero dar la bienvenida a todas las personas que están viendo este vídeo que sea nuevo que no esté registrado que no esté suscrito a mi canal y que obviamente le gustaría ver qué es lo que voy a hacer pues lo invito para que esté aquí conmigo y bueno pues active la campanita regálame su like y aquí vamos a seguir trabajando para usted y a todos mis suscriptores gracias por estar conmigo y a los nuevos suscriptores gracias de verdad gracias por estar conmigo y aquí estamos miren quiero compartirles esta receta que tengo aquí que voy a hacer unas espinacas sudadas pues porque está haciendo mucho calor obviamente y hoy con este calor todo suda y pues bueno pues me antojó hacer unas espinacas sudadas voy a empezar a freír un poquito de recaudo que es cebolla yo voy a hacer lo que vienen siendo como tres manojos de espinacas le voy a agregar dos cebollas y el chile va a ser al gusto porque obviamente desde luego que el chile va a ser al gusto porque si pica pues mucho a lo mejor no le gusta mucho si no pica pues qué bueno pero yo aquí tengo alrededor de unos seis chiles jalapeños o cuaresmeños y esto lo vamos a acitronar para que quede rico ya lo tengo todo picado para ahorrar tiempo porque parece que tiene todo rápido bueno aparte de esto pues le voy a agregar un poquito de aceite porque no tiene mucha pero nada más es para freír ahorita este recaudo que es chile verde cebolla y unos dientes de ajo si le gusta mucho pues le pone unos 4 o 5 si no le gusta mucho pues con unos 2-3 y aquí estamos muy bien esto lo vamos a acitronar que quede bien acitronado para que esto nos dé un rico sabor y todo el sabor lo suelte aquí y después le vamos a ir agregando las espinacas poco a poco porque se van a ir mermando mucho y aquí se van a quedar bien sudaditas y bueno estas espinacas nos van a ayudar a que nos pongamos como popeye bueno nos van a ayudar a nutrirnos desde luego porque son ricas en hierro y tienen muchos minerales y aparte pues siempre la verdura o las legumbres son buenas para nuestra salud eso es esas espinacas sudadas cuando lo vamos a poder comer que en taquitos que en empanadas o podemos hacer agregándole crema para hacer espinacas con crema y si queremos que eso pues lo gratinamos con queso pero por el momento van a ser solamente espinacas sudadas muy bien le vamos a ir agregando un poco de sal aquí porque esto es lo que lo que necesitamos que esté un poquito saladito porque las espinacas ya no van a tener las espinacas se van a ir agregando aquí poco a poco pero necesitamos que esto quede bien acitronado a lo mejor se le antoja hacer unas pizzas con espinacas a lo mejor se le antoja hacer unas empanadas de espinacas a lo mejor se le va a antojar hacer algo con las espinacas pero no la podemos comer a cucharadas de tal manera o un panecito embarrado con espinacas bueno el chiste es de que no dejemos de alimentarnos saludablemente o porque no nos va a poder servir de guarnición esta guarnición nos va a ayudar para atender una milanesa de pollo una milanesa de res un bistec de puerco un filete de pescado estas estas espinacas son muy llevaderas y con todo se llevan bien entonces esto mire está acitronándose solamente ajo cebolla y chile verde usted le puede poner chile morrón o chile serrano yo le puse chile cuaresmeño o chile jalapeño vamos a lograr que se acitrone esto de tal manera que quede transparente la cebolla a modo de que no se nos vaya a quemar desde luego y miren muy bien cuéntame usted cómo le ha ido cómo ha estado comentenme algo a través de este medio para saber qué hace si ha hecho alguna receta si le gustan si le gustaría que prepare algo específicamente para ustedes si lo hacen de otra manera si le ponen algo diferente en fin pero estas son espinacas sudadas ya que esas espinacas son muy ricas son muy deliciosas y bueno y con este calor pues se van a sudar más entonces miren esto ya está casi quedando se está así tronando de una manera riquísima y desde luego que al irle agregando las espinacas ya están lavadita las espinacas miren las vamos a empezar a poner aquí para que esto se nos vaya en mermando estos se hacen casi nada las vamos a tapar y las vamos a dejar aquí a lo mejor le voy a agregar esto mira así como en medio un poquitito así nada más de con un salero echando agregándole sal para que lleve sabor esas espinacas están frescas no las corte de mi jardín pero si están frescas lo importante de esto es que ahorita al irse sudando las espinacas van a van a estar como en el vapor y lo que me interesa es agregarle todo para que esto quede bien ya bien tapaditas van a empezar a sudar más le vamos a bajar a la lumbre de tal manera que no se nos arrebaten para que esto vaya quedando con un concentrado de espinacas riquísimas ya casi entran todas miren aquí las lavé y las puse a escurrir desde luego para que ya quedaran listas para que ahorita que ya estén bien yo se las presenten recuerde no se le olvide regalarme un like no se le olvide activar esa campanita si usted no se ha suscrito conmigo yo le invito para que se suscriba y active esta campanita y comparta el vídeo así mucha gente va a aprender a comer saludable y vamos a poner un granito de arena para que la gente se cuide también un poquito de sal porque éstas no tienen y las vamos a tapar esto las vamos a tapar así para que se empiecen a sudar y esto nos ayuden a que estén más rápido entonces las voy a dejar que se cocinen de esta manera que suden para que vean cómo quedan y ahorita nos vemos no se me desespera que va a quedar muy delicioso estas espinacas de vez en cuando le tenemos que dar una vueltecita aquí para que esto vaya cocinándose uniforme y parejo miren cómo ha mermado tanto las espinacas porque ya se están deshidratando deshidratando aquí en la lumbre porque si ya se están cocinando y ya se van a ir mezclando con el recaudo que les pusimos aquí a la hora de revolverlo o de menearlo con mucho cuidado miren van obviamente agarrando ese sabor que necesitamos prácticamente miren se redujo más de la mitad de lo que teníamos entonces si usted se da cuenta pues merman mucho las las espinacas pero van a quedar riquísimas entonces los voy a dejar otros minutitos y ya con eso terminamos pues miren ya está aquí las espinacas sudadas ya quedaron miren quedaron bien jugositas desde luego y conforme se vayan calentando pues se van a ir consumiendo o reduciendo un poco más el juguito pero esto es puro jugo natural de las espinacas y yo me preparé aquí unas rápidamente unas tostaditas con crema y con queso y naturales así como las hice con el recaudo de cebolla chile verde y ajo y antes de empezarlas a degustar quisiera compartir con ustedes algunos beneficios acerca de las espinacas que esto nos van a dar a nosotros más conocimiento acerca para nuestra salud por ejemplo el agregar las espinacas a nuestra dieta diaria decir dieta es como enfatizarnos en el alimento diario nos ayuda a aportar energía y combate la anemia obviamente esto es muy delicioso y muy rico para las personas que son débiles y están como sin ánimos y sin ganas de hacer muchas cosas entre otros beneficios está ayuda a prevenir enfermedades terminales esto es antes de enfermarnos porque vamos a estar nutridos y al adquirir los beneficios de estas y propiedades de estos alimentos pues nosotros vamos a ir evitando enfermedades terminales previene el daño celular es decir que a través de nosotros consumir buenos alimentos nuestras células se van a regenerar porque porque van a evitar que se oxiden también ayuda obviamente a combatir el sobrepeso esto es porque como son muy acuosas las espinacas ayudan a darle humedad a tu cuerpo pero desde luego que son muy digestivas porque es una fibra orgánica también ayuda a reduce el riesgo de padecer problemas de la vista ¿por qué? porque pues son ricas en vitamina E también y algunos minerales desde luego previene previene problemas digestivos para las personas que tienen problemas digestivos pues a través de esta fibra orgánica se van a ir ayudando poco a poco y obviamente también ayuda al buen funcionamiento del sistema cardiovascular ¿por qué? porque desde luego que si nosotros vamos a estar consumiendo estas espinacas ya sea como hojas naturales a través de una ensalada o guisadas o sudadas al vapor esto es que nos va a aportar a nosotros lo que viene siendo el hierro y minerales y desde luego va a provocar una irrigación sanguínea en nuestro cuerpo para que esto nos ayude mucho a nuestro sistema cardiovascular es decir cuando mucha gente habla en los deportes que tiene un buen cardiovascular se refiere a que puede correr y que tiene buena condición cuando en las luchas o en los que pelean dicen tiene buen cardiovascular es porque a través de la agitación o a través del ejercicio tiene buen cardiovascular porque controla su respiración y también ayuda a la condición desde luego porque la alimentación la buena alimentación ayuda a que nuestro sistema esté bien en función y bien en condición y bien en nutrición bueno yo con esta aportación a usted me despido de usted y le digo que gracias por estar conmigo y no se le olvide regalarme un like además lo invito para que usted esté compartiendo este vídeo y usted se preocupe por su salud alimentándose lo más saludable que usted pueda le mando un cordial abrazo y un virtual saludo a la distancia y le recuerdo que nos vemos en el próximo vídeo aquí antojando con jose barrera hasta la próxima y así y y y y y y y y y